En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. Ideas principales de A 22 Pasos del Éxito, un libro escrito por Enrique Morís. Antes de empezar, ya sabes que quiero recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis tres libros propios. Los conoces, Libre, Saludable y Feliz, 31 días para mejorar tu vida y Minimalismo para gente normal. Los tres están disponibles en Amazon y te dejo su enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de A 22 Pasos del Éxito. El libro nos da una serie de pautas o de pasos para alcanzar el éxito. El valor principal que yo le veo a este libro es que está escrito en primera persona por alguien que a sus 30 años escasos ha fundado infinidad de negocios y ha amasado un patrimonio millonario. Enrique Morís no parece el tipo de persona que no predica con las cosas que escribe y por tanto me ha parecido interesante leer su libro y resumirlo como siempre para todos aquellos que tengáis curiosidad pero no tengáis tiempo. Lo primero que nos dice el libro es que cuando hablamos de productividad a todo el mundo le viene a la mente esa persona que es capaz de hacerlo todo. Y Enrique nos dice que eso está, eso es justo lo contrario, no hay nada más lejos de la realidad. Nos dice que el secreto de la productividad es hacer menos, no es hacer más. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una cantidad de energía limitada. Cada día tenemos un depósito de gasolina, un depósito de energía y decidimos cómo la vamos a invertir. Entonces su tesis es que dedicar toda esa energía a un solo proyecto nos va a permitir progresar muchísimo más rápido. Si por el contrario esa gasolina, esa energía limitada la distribuimos en cinco o seis proyectos diferentes, pues lo que va a suceder es que no vamos a poder exprimir al máximo ninguno de ellos. Está muy en línea con el refranero español, el que como es, el que mucho abarca poco aprieta. Es un poco la tesis que nos plantea Enrique en relación con este punto. Al final la productividad no se trata de hacer más tareas, se trata de tomar la decisión de descartar lo prescindible y centrarte únicamente en aquello que es importante. Enrique también nos dice que la situación actual en la que estás en tu vida es el resultado de todas las decisiones, buenas y malas, que has tomado hasta el día de hoy. Y una de las diferencias que existe entre las personas de éxito y las personas que no tienen éxito es la manera en la que toman sus decisiones precisamente. La gente de éxito toma la decisión una sola vez. Las personas sin éxito están tomando la misma decisión todos los días. ¿Y qué es lo que pasa cuando toman la misma decisión todos los días? Que van a gastar energía en tomar esa decisión y ya hemos dicho antes que la energía que tenemos en un día es limitada para todos nosotros. El autor se pone como ejemplo en este punto y nos dice que él no pierde el tiempo decidiendo lo que se va a poner cada día. Nos dice que tiene varias camisetas del mismo modelo, varios pantalones iguales, varios calcetines iguales, sudaderas iguales... Tampoco gasta tiempo en decidir ni a qué hora se levanta, ni a qué hora se acuesta, ni si ese día va al gimnasio o si no. Tiene una rutina planificada de antemano y sabe perfectamente qué es lo que le toca hacer en cada momento. Un punto importante es el que enlaza con el propósito. Enrique nos dice que si no sabes a qué dedicarte lo que tienes que hacer es encontrar un problema. Como también dice Sergio Fernández en sus libros que hemos comentado aquí, pídete un problema. ¿Por qué? Porque si identificas un problema que tenga un grupo de personas, la solución a ese problema será por lo que la gente te pague. Esa será tu vía para conseguir ganar dinero. No busques grandes ideas, no busques soluciones, busca problemas y éstos te llevarán a la solución. Y esa solución será la que te lleve a ganar dinero. El libro también nos dice que los resultados que obtenemos hoy en cualquier proyecto que hayamos empezado realmente no van a estar generados por el trabajo que hemos hecho hoy. Los resultados que obtenemos cada día están generados no por el trabajo de hoy, sino por el trabajo que hemos hecho, que hemos venido haciendo en los últimos meses o incluso en los últimos años. Y esta idea es importante porque si no eres lo suficientemente disciplinado como para mantener tu proyecto vivo durante el tiempo necesario para que des resultados, pues obviamente no vas a poder llegar a disfrutar de su éxito. Y aquí pues hay una pregunta que dice Enrique que le plantean bastante y que tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo voy a poder trabajar en un proyecto que no da resultados a corto plazo si necesito que me dé resultados para poder vivir? Si vivo de mi trabajo. O sea, ¿de qué vivo si emprendo un proyecto y tengo que esperar años hasta ver los frutos? Y aquí Enrique nos dice que el 99% de las personas pueden compatibilizar el empezar un proyecto, aunque sea a un ritmo más lento, con su trabajo habitual. Puedes, por ejemplo, tener tu jornada normal de 8 horas por cuenta ajena y dedicar una o dos horas al día a tu proyecto personal. Y esas horas que le dedicas a tu proyecto, pues te van a permitir llevar a cabo una serie de cosas que te permitirán hacer tus primeros avances o también puedes dedicar esas horas a formarte. Que eso es un punto que desarrolla también en profundidad. Enrique nos dice que aprender, que formarte, es una de las inversiones que mayor retorno van a tener, independientemente de que lo hagas cuando eres joven o de que lo hagas cuando eres mayor. Si tú decides en un momento determinado que ya eres lo suficientemente mayor como para aprender, pues lo que estás haciendo es encajonarte. Estás limitando tu futuro y te estás poniendo unas vallas a tu alrededor que no son las que deberías ponerte. Porque si tú solamente quieres trabajar en aquello que has estudiado durante tu juventud, tienes un problema. Y el problema es que aquello que aprendiste en tu juventud, y esto depende de cuántos años tengas, pero básicamente la idea es que todo se queda obsoleto muy rápido ahora mismo. Entonces, alguien que haya estudiado hace 10 o 15 o 20 años, probablemente aquello que ha estudiado ya seguramente esté obsoleto. Eso sí, asegúrate de que la formación o los consejos o las recomendaciones que vayas a recibir sean de personas que realmente conocen el proceso, que están donde tú quieres estar, que han conseguido tener éxito en aquello en lo que tú quieres tener éxito. No aprendas de alguien que te dice que ha conseguido algo, pero que no está viviendo de ese éxito, que realmente no lo ha conseguido o que no está en el lugar donde tú quieres estar. Es muy importante no solamente dedicarse a formarse y aprender, sino también elegir bien con quién y elegir bien a los maestros que uno tiene. Y por supuesto, aprender no es suficiente. Enrique también nos detalla cómo para tener éxito es fundamental pasar a la acción. Hay un concepto aquí que ya hemos hablado en este podcast en muchas ocasiones, que es el de la parálisis por análisis. Es decir, dejar de actuar porque estamos recopilando información antes de tomar una decisión importante. Ese exceso de análisis obstaculiza que tomes una decisión, sea correcta o no. Y es lo que le pasa al 99% de la población, que nos paramos a analizar demasiado. Y esto significa que perdemos un tiempo vital que podríamos aprovechar en ejecutar, en arrancar y ver qué pasa. La parálisis por análisis no hace solamente que un proyecto vaya más lento, es que hay muchos proyectos que no llegan a nacer por esa obsesión, por el análisis, por tenerlo todo atado y bien atado antes de arrancar. No busques una solución perfecta, céntrate en ejecutar y no pierdas tiempo en recopilar información que no sea necesaria en esa primera etapa o analizando escenarios que no tienen por quedarse en el mundo real más adelante. En fin, pasa a la acción. Lo decimos siempre en este podcast y es otro de los puntos que Enrique refuerza en su libro. Y cuando pases a la acción, piensa que dentro de tu proyecto va a haber tareas que hagan que el barco flote, que es obviamente imprescindible, y otras tareas que hacen que el barco avance, que se acerque a su objetivo. Entonces, las tareas que hacen que tu barco flote no son las que deberían quitarte tu tiempo y tu energía. Si tú eres un emprendedor, no deberías perder tu tiempo en, no sé, hacer la declaración de impuestos de tu empresa. Quizás eso deberías externalizarlo. Son tareas necesarias que permiten que el barco siga flotando, pero no necesariamente te van a hacer avanzar. Como emprendedor, tu labor debería estar en hacer que el barco avance, en hacer que el barco, que es tu empresa, se acerque a tu objetivo. Esa es la tesis que defiende Enrique. Y por supuesto, en tu camino hacia el éxito, te vas a encontrar con problemas. Te vas a encontrar con muchos problemas. Son inevitables. Así que acepta que vas a tener problemas que vas a tener que resolver prácticamente cada día. Y si lo aceptas, vas a poder tomar mejores decisiones y vas a poder hacerlo además sin dejarte llevar por tus emociones. Relativiza ese problema y aprende a diferenciar qué cosas son las que dependen de ti y cuáles no. Céntrate en tomar acción en todo aquello que sí que dependa de ti y olvídate del resto. Tampoco te preocupes por problemas que todavía no existen. Tampoco te aventures a dimensionar qué consecuencias puede tener ese supuesto problema, porque nadie, nadie sabe qué consecuencias pueden suceder. A lo mejor hay una cosa que tú ves como un problema hoy y a la larga pues ha sido una buena noticia. Y viceversa, también puede ser que creas que algo es una buena noticia hoy y dentro de tres años te des cuenta de que en realidad era un problema. Así que lo que debes hacer es vivir en el presente y no aventurarte a predecir lo que te va a ocurrir en el futuro o rumiar lo que te ha sucedido en el pasado. Y en una fase posterior, cuando empieces a amasar los frutos de haber solucionado un problema a muchas personas y por tanto llegue la recompensa económica, pues Enrique nos recomienda que no vivas por encima de tus posibilidades, que no gastes un dinero que a lo mejor no tienes en impresionar a personas a las que en realidad no les importas. Cuando malgastas el dinero estás quemando el tiempo de tu vida que has dedicado a ganarlo. Y por eso hay que respetar y hay que valorar mucho el dinero que has ganado, porque eso es también valorar tu tiempo y por tanto también valorarte a ti mismo. Además, cuando acumulas unos gastos demasiado altos con respecto a tu poder adquisitivo, lo que haces es meterte en esa carrera de la rata en la que prácticamente está todo el mundo occidental a día de hoy. Tienes que trabajar cada mes solamente para cubrir todos los gastos que tienes y eso hace que nunca puedas terminar de crecer y que estés un poco esclavo de ese sistema que te tiene en la rueda solamente para pagar facturas. Así que vive una vida que se ajuste a tus posibilidades y aprovecha ese dinero para empezar a invertir de forma inteligente. Lo hemos hablado también muchas veces en este podcast. El interés compuesto hace milagros incluso cuando empiezas con capitales muy pequeños. Ya sabes que el interés compuesto es ese que se calcula sobre una cantidad a la que se le han sumado los intereses anteriores. El resumen es que no deberías dejar que los impulsos por satisfacer tus necesidades a corto plazo o tus deseos a corto plazo te controlen o te impidan tomar decisiones que te benefician más a largo plazo. Una idea que también maneja Enrique en el libro es que las decisiones que más te benefician a corto plazo suelen ser las que más te perjudican a largo plazo y viceversa. Que enlaza un poco con la idea que vimos el otro día de decisiones fáciles, vida difíciles, vida difíciles, vida fáciles. Por ejemplo, la persona que tiene la mentalidad correcta lo que va a hacer es pagar los pasivos que adquiere pues con el dinero que le generan sus activos. ¿Esto qué significa? Pues que a corto plazo seguramente habrá tenido que sacrificar muchos caprichos hasta el momento en el que esos activos, esas inversiones, empiecen a generarle retornos. ¿Qué es lo que hace la persona con la mentalidad incorrecta según el libro? Pues es gastar el dinero que no tiene en algo que no le hace falta para impresionar a personas a las que no les importa. Enrique también hace foco en la salud. La salud es otra de las claves para llegar al éxito y habla de dormir. Dormir bien nos ayuda a mejorar nuestras capacidades tanto físicas como mentales y esto hace que tomemos mejores decisiones en nuestro día a día. Y bueno, pues lo ideal son esas ocho horas, un 50% de ellas en fase de sueño ligero, que es en esa fase en la que nuestro cuerpo está en estado de relajación pero no completamente dormido. Un 25% en la fase REM, en la que nuestros globos oculares se mueven rápido en todas direcciones y tenemos el cerebro muy activo. Y otro 25% en fase de sueño profundo, que ahí sí es el momento en el que estamos descansando. Nuestras constantes vitales se desaceleran y realmente nuestro cuerpo se repone. Para ello, pues algunos consejos que nos ofrece, duerme en una habitación fresca, oscura, no tomes café, no tomes alcohol, no fumes antes de dormir. Si utilizas pantallas, cómprate unas gafas de estas que bloquean la luz azul para utilizarlas tres horas antes de irte a dormir y mantén siempre unos horarios regulares. Horarios, hora de irte a la cama, hora de levantarte. ¿Por qué? Porque tu cuerpo aprende cuándo tiene que dormir y cuándo tiene que levantarse. También habla de la alimentación en este punto general sobre la salud. Es un tema vital en tu proceso hacia el éxito. No consumas alimentos ultraprocesados. Apuesta por la comida orgánica, que es más cara, sí, pero que esa inversión a medio y largo plazo tiene un retorno muy grande. Bebe de dos a tres litros de agua, practica el ayuno intermitente o al menos deja que transcurran 12 horas entre la última comida del día y la primera del día siguiente. Y por supuesto, hace ejercicio a diario, tanto ejercicio cardiovascular como ejercicios de fuerza. Así que ya lo sabes, para tener éxito, céntrate en un único proyecto cada vez, pídete un problema y aprende a resolverlo como lo hacen los expertos. Trabaja en ello con constancia y sin distracciones, con una buena rutina que te permita cuidar también de tu salud. Y cuando veas los primeros frutos de ese esfuerzo, aprende a invertir el dinero en lugar de malgastarlo. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en A 22 Pasos del Éxito, un libro escrito por Enrique Morís. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a me gusta o comparte en redes sociales o por whatsapp con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Gracias.